Canta, rima, trepa, juega en la selva, salta en el cemento, disfruta tu talento. Haca una matata, escucha y ahora canta los tambores del ritmo, como en África el bambata. Aúlla como perro, como un león despierto, como un chancho hambriento, un camello en el desierto. Brinca, salta, como en aguas ranas, canta y ríe como llenas sanas. Ronea como gato, trabaja por pato, cuan cuan como pato, pulenzo al arribato. La 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 la, vuela sin alas, corre como un calco dentro de una sala. Miau, miau, guau, 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 guau. Vete al estilo ni más, vete al estilo ni más. Miau, miau, guau, 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 guau. Vete al estilo ni más, vete al estilo ni más. Ríe como mono, repite como loro, cuatrero como zorro, opulento somos choro. A saltar como un simio, somos lo opulento, no agrande que King Kong. Corre que te pillo, de hondo como zorrillo, como un cuervo malillo, salta como grillo. ¿Qué pasa, tigre? Hoy me siento libre, como ave en el cielo, es algo indescriptible. Este tema te constipa, te pica como avispa, se fuma como pipa, te suena en la tripa. Somos los reyes, no los increíbles, tenemos a todos locos, somos irresistibles. Miau, miau, guau, 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 guau. Vete al estilo ni más, vete al estilo ni más. Miau, miau, guau, 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 guau. Vete al estilo ni más, vete al estilo ni más. Veo con averruja, elefante con arruga, lento como tortuga, duga, duga, duga. Leones, toros, no nos quitan el trono, quieren ser los primeros, pero no tendrán el oro. Enojado como un toro, feroz como lobo, te pica como piojo, si tu soco troco. Nuestro modo, marca, tendencia entre los monos, somos los campeones de todo el globo. Quien camina en fría, las tropas, las hormigas, en busca de las migas, son las que nos suspiran. De todos los animales y de las personas, somos los únicos que caminan con corona. Miau, miau, guau, 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 mmmm. Vete al estilo ni más, vete al estilo ni más. Miau, miau, guau, 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 mmmm. Métete al estilo ni más. Métete al estilo ni más. Gracias por ver el video.